por la Universidad Complutense de Madrid, y lo tenemos claro, vía telefónica, como toda la semana. Diré usted, caramba, casualidad, no, no es casual, hemos preferido hacer todas nuestras entrevistas desde el pasado día lunes a distancia, vía telefónica. Aquí está Diego Arroyo. Diego, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Román? Muy bien. Bueno, pasando esto un poco con asombro, ¿no? Porque la verdad es que parece una película de ciencia ficción lo que estamos viviendo. Sí, ¿estás en Madrid, Diego? No, estoy ya, estoy en Caracas. Ah, ¿estás en Caracas? Me vino justo antes de que todo comenzara, todo estaba muy normal allí, y cuando me vine entonces explotó aquello en España, no sé si gracias a Dios que estoy aquí, o que me hubiera sido mejor que me tocar allí, yo no estaba en Madrid, sino en Valencia, que es donde yo era mi familia, ¿no? La situación es un poco más tranquila, pero la verdad es que es increíble. Entonces, bueno, estoy acá pasando, por supuesto, la cuarentena como todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Para esta cuarentena, con tanto tiempo libre que tienen algunos, otros no lo tenemos, pero hay mucha gente con tiempo libre, ¿qué recomendar para leer en estos días, Diego? Oye, yo estaba pensando que yo creo que es el momento de los clásicos, ¿no? Sobre todo porque en muchas casas hay libros, viejos libros que nos mandaron a leer a la mujer en el colegio y nunca hicimos, o que estaban allí por herencia de algún familiar mayor, y que nunca los revisamos, porque creo que hay mucho miedo a los clásicos, no solamente porque nos recuerdan al colegio, sino porque pensamos que, creemos que porque son clásicos están desactualizados, ¿no? Y resulta que un clásico es un clásico precisamente porque no se desactualiza. Entonces, los clásicos siempre hay, es muy difícil que un clásico traiciona, puede que te interese más o menos, pero siempre te va a dejar algo para la vida. Y en estos momentos tan asombrosos en que todos estamos pensando justamente sobre la vida, sobre el valor de la vida, sobre la fragilidad de la vida, y estará bien seguir pensando sobre la vida, pero de la mano de algún gran autor. Por decirte algo, y también pensando también en que en los dispositivos electrónicos se consiguen a veces los clásicos gratis, gratuitamente, porque como los autores han muerto hace muchos, muchos años, son libros que no tienen derechos y que son tan solicitados que a veces los consigue, si no gratis, bueno, a un precio mínimo, ¿no? Sí. Y parecerá extraño, pero hemos visto muchas películas, por ejemplo, de la Ilíada. Recuerdo una malísima, por cierto, que se llama Troya, que protagonizó Brad Pitt. Sí. Pero que es verdad que tuvo mucho éxito porque... Porque era Brad Pitt. Porque era Brad Pitt y a la gente le gusta la recreación de los tiempos antiguos, ¿no? Sí. Yo creo que si les gusta esa película o si les entretiene esa película y al libro, ya propiamente dicho, que es verdad que mucha gente le tiene a un eriza y escucha a la Ilíada y dice que nunca en su vida se la leerá, pero es que la verdad es que es una súper, un libro extraordinario, no solamente porque es la base de toda la cultura occidental, sino que de verdad es muy entretenido, ¿no? Bueno, yo comenzaría por allí, pero también te diría grandes novelas más cercanas como Madame Bovary o Crimen y Castigo. Ahora está muy famosa por razones evidentes, me parece que se agotó en Italia justo antes de que la gente tuviera que quedarse en su casa, la peste. Claro. Bueno, porque es lógico, ¿no? Que realmente termina hablando de fascismo, termina hablando de deshumanización, pero ¿por qué no? Bien cae en este momento también. Claro, porque es una alegoría, esa novela es una alegoría, una novela filosófica, es una alegoría de la ocupación nazi, la han leído mucho durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y un poco esa es la peste, la peste también es el mal en la historia, ¿no? Y el ejercicio del poder totalitario, ¿y qué pasa cuando a una sociedad le cae encima esa plaga? Totalmente. Entonces, por supuesto, se ha leído mucho, bueno, primero porque el nombre está clarísimo, ¿verdad? Sí. Estamos viviendo ahora una peste nueva, ¿no? ¿Es verdad? Pero esa no es la única. Es decir, es una novela tremendamente interesante, es verdad que está escrita como un informe de mucha gente a la que no le gusta, por ejemplo, Vargas Llosa dice que esa es la peor novela de Albert Camus, yo me imagino que él prefiere el primero hombre o el extranjero. Oye, perdona que te interrumpa, Diego, pero es que mencionas a Vargas Llosa, y me permito incorporar este comentario, lo iba a reservar para el final, pero ya que lo mencionas, hay que decir que China ha censurado los libros de Vargas Llosa luego de publicar un artículo, un artículo que fue muy crítico sobre el tema coronavirus. Pero bueno, eso no es un tema de Vargas Llosa, que no sé, es tan ajeno, que no sé, es tan lejano. Resulta que nuestro Héctor Manrique ha publicado también un tuit, un tuit en el que se refiere a China, y bueno, curiosamente alguien denunció ese tuit y ya Héctor Manrique ha recibido incluso la respuesta del propio Twitter diciendo, bueno, no encontramos ninguna transgresión en el tuit. Hemos contactado a Héctor Manrique y nos tiene precisamente lo que ocurrió con su tuit, y aquí lo vamos a escuchar. Buenos días. Bueno, fue un Twitter que escribo yo un poco impulsado al leer la noticia de que las novelas de Vargas Llosa se habían prohibido o estaban intentando prohibirlas en todas las plataformas digitales chinas a partir de un artículo que había escrito él el día domingo en el diario el país donde había sido muy duro, con el manejo por un lado de todo lo que es el virus chino o coronavirus por parte del gobierno chino, y por el otro lado sobre las libertades en ese país. Bueno, cuál fue mi sorpresa que al día siguiente, el día martes, yo recibo un correo de parte de la plataforma Twitter donde dice que ese Twitter en particular había sido denunciado, no dicen por quién, pero evidentemente fue por alguien que no le gustó, y que ellos habían, digamos, analizado el Twitter según sus reglas y las leyes alemanas y no encontraba motivo para ser censurado o ser descalificado. ¿Quién pudo haberlo hecho? Evidentemente alguien que no le gustó el Twitter, alguien que se cuestionara por un lado, como hago en ese Twitter, el hecho de que a los chinos no les guste que el virus sea ahora llamado virus chino, es como si los españoles se molestaran porque el virus español, aquella pandemia que hubo también al principio del siglo pasado, la llamaran española. Yo creo que a mí lo que me preocupa, ¿no?, en cosas como esta, es que tal vez lo que haces tú en tu país pueda llegar a tener consecuencias mundiales. Pero bueno, eso fue un poco lo que pasó con el Twitter. ¿Quién fue la persona? No lo sé, porque no te lo dicen ahí, la plataforma no dice quién fue quien te denunció. Pero, sin lugar a dudas, es alguien que le molesta, ¿me entiendes?, que se llame la atención sobre algunas cosas. Diego, las pretensiones de censura no descansan, ¿no? Esas sí no tienen cuarentena. Y además, lo que a mí más me asombra es que China, con el rollo en el que está en el Ministerio de Cultura, haya alguien leyendo el país de España. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, además, lo que dijo Vargas Llosa fue una tontería. O sea, y no se estaba metiendo con, bueno, con el manejo del coronavirus, me parece, sino, bueno, con lo que sabemos que es el régimen chino. Pero bueno, volviendo a los libros, tú sabes, también había pensado otro libro que también habla sobre una peste de una manera distinta que la novela de Albert Camus, que es también un clásico imprescindible, que es La muerte en Venecia de Thomas Mann, que está en película, por cierto, también, y se consigue en las plataformas digitales. Luego hay algo que te quiero decir, que es que tanto Planeta, la editorial Planeta, como Anagrama, han puesto a disposición en sus plataformas digitales libros para descargar gratis muy famosos. Por ejemplo, Planeta puso La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que es una novela que se ha leído en los últimos 15 años muchísimo. Puso El código da Vinci, de Dan Brown, para la disposición de los lectores. El tiempo entre costuras, que es una novela de una autora española que se llama María Dueñas, que se publicó, me parece que hace como ocho años, y fue un súper, súper evento editorial en España, y tanto que se llevó a Netflix, está esta novela puesta en serie. Entonces, estos libros y otros más de Planeta se pueden descargar gratuitamente. Y luego, Anagrama, la editorial Anagrama, también puso a disposición cinco libros de su catálogo que se pueden descargar en su página web. Y en Venezuela hay una autora que, eso no es nuevo, sino desde hace tiempo ya, Ana Teresa Torres, una de nuestras grandes novelistas. Casi todos sus libros se pueden descargar gratuitamente en su página web, que es anateresatorres.com. Bueno, y es una mina, porque ahí tiene novela, por ejemplo, mi preferida es Doña Inés contra el olvido, y es una voz que va desde la colonia, una mujer que habla en Venezuela desde la colonia, y es como si ella sobreviviera a todas las épocas del país hasta los años ochentas del siglo XX, la misma voz narrando como toda la historia venezolana, es una sensibilidad hablando, entrecruzándose con la historia del país, y es impresionante. Y esa novela está disponible en la página web de Ana Teresa. Ahora que hablas de libros convertidos en películas, bueno, esta epidemia de ciencia ficción, de Robin Cook, que puede ser o no del gusto de la gente, pero bueno, en términos de película, allí participó, bueno, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, ahí está Patrick Densey, Kevin Spacey, Donald Trump, bueno, está plagado de buenos artistas, basado en este libro, repito, epidemia de Robin Cook también. Sí, lo que yo sospecho es que a la gente, a mí me empieza como angustia, yo no puedo leerme ahorita la peste de Albert Camus, porque entonces la imaginación que ya está suficientemente erizada con lo que está pasando empieza y entra en paranoia. Pero fíjate, en Perú están recomendando, por ejemplo, leer The Walking Dead, en este momento esa es la recomendación en Perú. Que fue un poco lo que le pasó a Jared Leto, que estuvo en un retiro y salió del mundo y de pronto se dio cuenta de que es lo que está pasando, es que verdaderamente es una película. Pero oye, tú sabes que hay un libro también que puede poner en perspectiva lo que nos está pasando, pero de otra manera también, y que es fascinante, es un libro que se llama Sapiens, de Yuval Noah Hariri. Él es un israelí, un profesor israelí. Este libro, yo creo que es el último gran acontecimiento editorial del mundo, o sea, no sé cuántos millones ya de libros de él se han vendido, este que se llama Sapiens, de animales a hombres, en español lo publicó la editorial Debate y está disponible también en plataformas digitales. Yo me lo leí ahora en este viaje y la verdad es que es muy impresionante porque es una historia de cómo el Homo Sapiens logró imponerse como especie en la lucha por la existencia sobre todas las circunstancias, no solamente históricas, sino también incluso orgánicas. Entonces, va desde la prehistoria hasta nuestros días con una capacidad narrativa verdaderamente envidiable, con una gran erudición, pero a la vez con mucho humor. Y bueno, es un libro sobre el que se ha hablado muy bien personas, desde Bill Gates hasta grandes intelectuales del mundo, en España se le dio un recibimiento en los medios de comunicación muy bueno porque es que de verdad es un labre, todo el paisaje de lo que ha sido el tránsito de nuestra especie por toda la historia de una manera fascinante y que no deja por fuera este tipo de choques que ocurren en la civilización como el que estamos viviendo nosotros ahora mismo, como que es un parteaguas sin duda ninguna en toda la historia de la humanidad. Estamos conversando con Diego Rollo Gil. Diego, depende mucho de lo que quiera, de lo que busque cada quien en este momento. Habrá quien prefiera irse por información, hay quien prefiera ciencia ficción, habrá quien prefiera distraerse del tema salud. Yo, por ejemplo, buscando precisamente textos, ayer me encontraba con el Get the Dachau, es un texto de Nico Rost, es el diario de un periodista, repito, Nico Rost, que está en el campo de concentración de Dachau. A mí me toca particularmente porque mi familia polaca, cuando es confinada en las afueras de un campo de concentración, es en las afueras del campo de concentración de Dachau, una especie de gueto para polacos no judíos y allí estuvo mi familia. Pero es que me parece interesante si quiera mencionarlo, porque en las reseñas que estuve leyendo, lo que hace Nico Rost es tratar de mantener el ánimo en condiciones muy, muy adversas, tan adversas como estar en un campo de concentración. Así que me parece, si se consigue una muy buena recomendación, ¿no? Sí, bueno, imagínate, toda esa literatura es muy buena porque además es muy eleccionadora desde el punto de vista humano. Claro. Personas que pasaron por situaciones tan, tan complejas y tan difíciles. Alguien decía ayer, bueno, nuestros abuelos nos hablaban, una persona que vive en Europa, nuestros abuelos nos hablaban mucho de la guerra y de cómo habían ellos sobrevivido, ¿no? Y es verdad que ahora en medio de esto es incomparable, es decir, lo que pasó con la guerra, con lo que está pasando ahora, pero es verdad que por primera vez una generación o dos se encuentran de pronto ante una situación mundial sin precedentes. Es decir, la experiencia que tenemos es la que tenemos en la memoria de otras personas que vivieron situaciones muy difíciles. Entonces, echar mano de los testimonios de estas personas que vivieron situaciones muy difíciles en el pasado nos puede ayudar a nosotros un poco a ver luces en medio de esto que se presenta con tanta rareza y con escalofrío, ¿no? De una manera un poco terrorífica. Estás aprovechando el tiempo para escribir, Diego. Estoy aprovechando el tiempo para escribir, sí, aunque me cuesta porque es verdad que un amigo mío me decía ayer, tú no estás volviendo loco. Entonces él decía, mira, la verdad es que no me estoy volviendo loco. Y me doy cuenta que es que él es un hombre de acción. Él es un empresario, ¿no? Y comerciante. Entonces uno que trabaja con las humanidades está como... Te das cuenta de que has vivido más en cuarentena de lo que te habías dado cuenta hasta entonces, ¿no? Hasta ahora. Qué interesante frase. Porque es un ritmo distinto, ¿verdad? De aproximación a la realidad y a la vida del día a día. Pero de todas maneras, lo que está pasando altera mucho, como te digo, eriza mucho la imaginación y entonces cuesta que te concentres y estás todo el día viendo noticias y leyendo cosas sobre lo que está pasando. Porque esto no solamente tiene implicaciones económicas impresionantes, políticas impresionantes. Esto también tiene un gran efecto sobre la imaginación humana. Y es de interés nuestro eso. O sea, ver también y pensar cómo esto va a afectar psíquicamente el discurso del hombre. Entonces es tan fascinante lo que está pasando, que cuesta mucho concentrarse en otras cosas. Pero sí, sí estoy escribiendo algo muy, muy distinto de lo que he hecho hasta ahora. No es nada parecido a lo que he hecho hasta ahora. Pero bueno, me comprometí y en eso estoy. No puedo hablar mucho de eso porque... Nada. Tranquilo. Diego, agradecemos más bien estos minutos que nos regalas esta mañana. Muy gentil, como siempre. Muchas gracias. Diego Arroyo Quiles, escritor, es periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela, Magister en edición por la Universidad Complutense de Madrid. Saramago, por ejemplo, tiene también un buen texto llamado Ensayo sobre la ceguera, que tiene que ver también con una... No llega a pandemia, pero sí una situación bastante similar. Y ojo, en deportes, porque hay que decir, bueno, se han cancelado todos los deportes. No hay fútbol, no hay tenis. Bueno, ya se comienzan a repautar, a refichar algunas competiciones. Pero sí hay mucha literatura. Por ejemplo, uno que es fanático del fútbol, hay muchísima literatura sobre fútbol y de eso pueden conseguir bastante en Internet. A Internet nos vamos a las 8.56 porque estas noticias las queremos compartir. A esta hora usted debe saber que 11 pacientes en Guatir están aislados y sin respuesta de la prueba de COVID-19. Esto lo titula Efecto Cocuyo. En la página de casa Unión Radio, gobierno recibirá kits de China para detectar casos de coronavirus. En el Nacional, Metro de Caracas no presta servicio en 11 estaciones este jueves. Desde el miércoles, el servicio se presta exclusivamente para los trabajadores de las áreas excluidas de la suspensión laboral, como salud, seguridad, alimentación, medios de comunicación también. En el país de España, España suma 169 muertos y 3.431 nuevos casos de coronavirus. El total de fallecidos desde el inicio de la crisis es de 767 con 17.147 contagios. Vamos a cerrar con CNN. Estados Unidos se prepara para una pandemia de coronavirus, dice acá, que podría durar hasta 18 meses e incluir múltiples oleadas de la enfermedad. Eso me explicaba ayer un médico vecino, me decía, Román, va a pasar y probablemente luego vuelva a aparecer en menor medida y vuelve a pasar y vuelve.